que tal muy buenas tardes a todos mis amigos de youtube como han estado el día de hoy espero que tengan un excelente día sigan cuidándose bastante con esto de la pandemia del covid porque va de mejor a peor por favor cuídense bastante no sigan saliendo mejor quédense en casa yo literalmente llevo semanas encerrado en esta cárcel pero bueno aquí tengo mi computadora para poder jugar y he hecho muchos streaming por si me quieren seguir bueno adelante les dejo los links en la parte de abajo el día de hoy vamos a platicar del nuevo iphone s ustedes pudieron ver que el día de hoy apple avanzó con esta nueva novedad que la verdad sí fue un poco extraño porque hagan de cuenta que es el diseño del iphone 8 pero con mejores características cosas de la novedad de iphone entonces el día de hoy les voy a platicar qué es lo que viene cuánto va a costar que ya de hecho ya tiene precio entonces ya esto está para vender o sea ya no tardan ni siquiera dos semanas en que ya lo puedas apartar o sea tú ya puedes irlo apartando y te puede llegar en un mes dos meses no sé muy bien amigos pues aquí tengo el sucesor de lo que era antes este es el iphone 7 después salió el iphone 8 que ya es de cristal ya tiene mejor cámara mejor sensibilidad al tacto con la huella dactilar mejor batería rendimiento etcétera entonces es el mismo tamaño de este iphone está un poco sucio perdón es que lo estaba tocando pero es el mismo tamaño diferente diseño obviamente que es de cristal y las esquinas son de aluminio típico del iphone que es de aluminio en las esquinas también acaban de decirnos que tiene el a13 bionic que tiene actualmente el iphone más potente que tiene apple que es el iphone 11 pro max o el iphone 11 pro después nos incrementaron con una capacidad de carga de 18 watts esto si está interesante porque ya todos decían todos estaban hartados de que el cubito culero que nunca funcionaba que era muy tardado entonces ya apple decidió integrar esta nueva tecnología que bueno no nueva tecnología porque ya salió hace unos años atrás pero bueno este caso en iphone si se quedó muy atrás también nos acaban de decir que tiene una nueva cámara que lo tiene todo esto de que tiene gran angular tiene retrato aunque no es un retrato totalmente o sea cierto o sea que no va a ser totalmente inteligente al tomarle fotos a plantas a tu perros a cualquier cosa eso sí es un poquito más levecito pero intentaba poner esta tecnología avanzada para que ese iphone no tuviera más cámaras no tuvieras tanta necesidad de tener tanta cámara en un iphone chiquito después se incrementaron la batería puedes durar hasta 12 a 14 horas de uso de juegos eso es lo que menciona no sé si sea cierto porque ya ustedes saben que batalló iphone con las baterías bastante tiempo entonces no lo sé después también incrementaron la pantalla que retina no es de retina líquida de retina normal bueno o sea todos van a ser líquidos pero hay algunas que iphone les llama así o sea líquida de retina que de mejor resolución es buena resolución pero no tanta como la de un iphone 11 pro si para que me entiendan después se incrementaron o lo que pusieron de nuevo fue el la huella dactilar de iphone esto pues normalmente ya no se ve porque pues ya todos tenían el face id que ustedes lo conocen que pues para reconocer tu rostro y ya listo los libros esto pues la verdad le doy cierta ventaja porque pues muchos estaban acostumbrados a eso y para los nuevos que tienen iphone pues es como deslizar y todo eso si se cambian de un iphone 8 a un iphone 10 obviamente van a sentir la diferencia y van a decir como ay qué pedo o sea no van a saber al principio pero después se acostumbran y les gusta lo que sí yo preferiría la huella dactilar de cierta manera porque de noche batallas un poco después no puedes si volteas el celular o si estás acostado y enciendes el teléfono para desbloquear no se puede o sea es el único que no puede con esto pero bueno es una desventaja pero si pusieron nuevas novedades en el iphone ahorita les voy a pasar la información del vídeo para que puedan ver y les voy a decir los precios para que ustedes lo chequen y vean si les conviene o si no les conviene y de hecho ya se puede ir apartando entonces esto está muy interesante ya vienen con todo de verdad